Muchas gracias, nos encontramos con la candidata presidencial Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza quien en ese momento ya está en las vísperas de lo que van a ser las elecciones. ¿Cómo se siente? Bueno, aquí estamos con bastante trabajo, muchas gracias por la oportunidad y antes que nada pues mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando y preparándonos para el gran día que es el día de mañana. Confiando en Dios sobre todo y confiando en el apoyo del pueblo, si es que Dios así lo desea y el pueblo también así lo decide, pues preparándonos para ganar la presidencia. Sandra, es para el conocimiento de todos que hemos vivido un proceso electoral político bastante atípico por todas las situaciones que han pasado. ¿Cómo lo calificaría usted sus impresiones de este proceso? Ha sido positivo totalmente desde el mes de abril que se viene desarrollando todos estos acontecimientos. Obviamente era necesario que se diera y que se iniciara por lo menos la transformación política que dicho sea de paso nosotros lo estamos proponiendo en mi plan de gobierno como un eje transversal esa transformación política que la gente viene pidiendo, viene exigiendo y obviamente hemos colaborado también desde nuestros representantes en el Congreso que se inicia esa transformación política con la aprobación de la ley electoral que todavía está pendiente la ley de servicio civil que todavía no ha sido consensuada y también la ley de contrataciones que ya va en segunda lectura obviamente quedan otras leyes pendientes ahí que tenemos la responsabilidad de apoyar porque aquí estamos pensando más allá de unas elecciones, estamos pensando en el país que es necesario que este proceso se termine para que la gente recupere la confianza en la gestión pública y recupere la confianza también en nosotros los políticos. Sandra, varios expertos se han pronunciado en relación a que cualquiera de los candidatos que llegue no va a encontrar precisamente como una de las mejores finanzas, va a haber escasez, no hay recursos. ¿Cómo se siente usted ante ese desafío tan grande? Por supuesto, la diferencia es la experiencia, es el conocimiento de Estado, es tener un plan de gobierno es estar preparado y estar consciente sobre todo de conocer los problemas si no se tiene experiencia no hay forma de conocer el problema nosotros tenemos experiencia, tenemos un plan de gobierno, conocemos el Estado yo conozco el presupuesto, sé cómo funciona el Estado y eso me da a mí la fortaleza de tomar las decisiones en su momento para el beneficio de la población y para el beneficio del país. Ya Sandra, afuera de las fronteras guatemaltecas pues ya se ha sonado mucho el país lamentablemente pues a través de noticias negativas, eventos ¿Cómo pensaría usted para tratar de cambiar esa imagen? Bueno, es un gran reto, obviamente nosotros en nuestra plan de gobierno nuevamente se lo vuelvo a informar, le vuelvo a decir, anteponemos al país sobre todo tenemos que mejorar la imagen de Guatemala en el mundo porque hemos sido así como también más allá de una imagen negativa yo lo miro como algo positivo porque de las crisis también hay que convertirlas en oportunidades y creo que ahora Guatemala tiene la gran oportunidad de poder demostrarle al mundo como un ejemplo de esa transformación política que hoy está pendiente que se está dando ya en Guatemala pero que está pendiente en otros países sobre todo en nuestros países vecinos, los que trascienden fronteras en otros países del mundo lo cual es necesario que eso se dé a cabo. Yo, nosotros estamos buscando fortalecer nuestras relaciones con otros países para el beneficio de la nación, sobre todo implementar y fortalecer la unión aduanera que es bien importante, fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos tenemos más de un millón y medio de migrantes viviendo en Estados Unidos que nos generan alrededor de más de 5 millones de dólares, 5 mil millones de dólares en divisas de gente que vive aquí y sobre todo nuestros migrantes en Estados Unidos que queremos fortalecer esas relaciones con Estados Unidos precisamente para gestionar un TPS, para gestionar y apoyar una reforma migratoria contratando lobistas que tengan buenas relaciones en el Congreso de Estados Unidos para poder proteger a nuestra gente y poderle darle esperanza, el sueño de poder ojalá se pueda aprobar esa reforma migratoria y si no pues trabajar muy arduamente en que se les conceda el TPS. Finalmente, don Sandra, ¿está consciente usted que la población también ha sido como si bien es cierto ha participado, habrá dicho que ahora van a estar muchísimo más comprometidos con hacer alguna fiscalización social? Eso no va a ser fácil. ¿Qué piensa finalmente de eso? Yo creo que eso es positivo para el país. La fiscalización es necesaria, más bien nosotros estamos promoviendo y estamos proponiendo que la auditoría social, la rendición de cuentas se institucionalice porque es necesario para fortalecer la democracia, es necesario para transparentar los fondos públicos y para demostrar que hay voluntad política para generar y para implementar recursos públicos pero con calidad de gastos. Obviamente también estamos proponiendo que va a haber una contención de gasto, una política de austeridad, de transparencia, combate frontal a la corrupción, al contrabando, a la evasión y bueno, solo ahí estamos hablando de alrededor de 20 mil millones de quetzales y por eso inclusive estamos pidiéndole a la CICIC que actúe como nuestro auditor externo para que nos esté fiscalizando y también la ciudadanía a través de un gobierno abierto, un gobierno electrónico, un gobierno transparente, pero donde la ciudadanía va a poder fiscalizar todas las compras y contrataciones que se hagan en el Estado. Van a poder saber cuánto costó un escritorio, cuánto cuesta un kilómetro de asfalto a través del gobierno electrónico, a través de la aprobación también de la ley de contrataciones que está hoy todavía ya en segunda lectura en el Congreso, pero eso obviamente abre las puertas a que se facilite la fiscalización para recuperar la confianza de la población hacia su gobierno. Muchas gracias por este espacio, le agradecemos y le deseamos los mayores de los éxitos. Muchas gracias. Por supuesto. Quisiera mandar un saludo también a nuestros migrantes allá en Estados Unidos que nos están viendo y nos están escuchando y decirles de que los llevo en mi corazón y Dios primero, si Dios así lo, es la voluntad de Dios y del pueblo así lo decide, ganar la presidencia, cuenten conmigo, yo los voy a apoyar, voy a fortalecer esas relaciones con Estados Unidos para lograr un TPS, contratar lobistas para que gestionen y logremos la reforma migratoria para la estabilidad de cada uno de ustedes en Estados Unidos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, rector.